Música 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 Señora para comprar tomates de conis ¿Dónde tenemos que ir que sean buenos? Que nos los vendan buenos Coger la calle esta Sí, pero donde usted subía La tendecita pequeñita Ahí lo van Bueno Bueno Por ahí se ve que la gente puede pasear Ahí tienen paso ¡Qué bonito! ¿Y por qué no queréis probar el agua de la playa? Porque aquí el agua del Atlántico... Es muy frío. ¡No! Es fresca. Es fresca. Es un poquito más frío, pero es... ¡Oh! Esto también es un tirino, ¿eh? Cuando le viene al dueño que venga ahí, tú... No ha sacado ni quiera. ¡Mamá, mirá! ¡Eh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! Mirá, ¿cuántos han costado? Trece... Y yo, seis euros. ¡Seis euros! Trece y seis... ¡Esto es lo que sí tiene que ver! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Las rosas las que tiene puestas son frescas, ¿eh? Todas, no. Las de la mano. Las que tiene allí las manos. Sí, sí, sí. Ah, qué te importa. Son las que le digas. Gracias. 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 Gracias.